Bueno, ¿qué dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? Estaremos anunciando decisiones y la firma de contrato seguramente hasta el año que entra, o sea, en unos días, posiblemente en los primeros días de enero, sobre el próximo técnico del tri que desde hace rato se conoce, primero se venía manejando y desde hace rato se conoce que será el Tato Martino, que fue campeón en la MLS con el equipo de Atlanta. Paco Gabriel, Miguel Herrera acaba de ser campeón, ya dirigió a la selección mexicana, salió por un tema de un pleito con Cristian Martinoli, el equipo no jugaba mal, tuvo un buen mundial y ahora siendo campeón... También hay que decirlo. También iba a menos, sí, tuvo una Copa Oro y tiene razón Barak, tuvo una Copa Oro en la que los resultados no le estaban acompañando. El arbitraje pésimo le permitió ser campeón. El arbitraje fue muy mal contra Panamá, si no mal recuerdo, fue el que le permitió, pero bueno, México también hizo lo suyo para ganar, ¿ok? Pero el tema aquí es, ¿el adecuado es el Tata Martino o Herrera se hubiera podido colar para desbancar al Tata Martino, Paco? No, bueno, en un inicio y por las condiciones que requiere un técnico en México, a mi entender, estaba ni mandado a ser lo de Miguel Herrera, como también lo de Matías Almeida o el Tuca Ferretti, ¿sí? Cualquiera de los tres, a mí, a mí en lo personal, me hubiera convencido ampliamente. Después ya no se hizo lo de Ferretti, tampoco lo de Almeida, Miguel Herrera sería el indicado, hoy más que nunca. Ahora, no lo es, ya olvidemos ese tema, es el Tata Martino. El Tata Martino es un gran técnico, es un gran ser humano por todo lo que he escuchado, no tengo el gusto de conocerlo, por lo que he escuchado de gente de Paraguay, de gente de Argentina y del propio... Bueno, pregúntale a Barak del Barcelona. Bueno, del Barcelona, sí, pero el Barcelona fue otra historia, es otra historia, es distinto. ¿Cómo fue esa historia, Paco? Le fue mal, fue muy breve. Porque yo estoy de acuerdo que sea el Tata, si no es Miguel, estoy de acuerdo que sea el Tata, y si no fue Almeida, estoy de acuerdo que sea el Tata. Pero cuestionan mucho justamente eso. Bueno, perdió, y agrégale que ha perdido tres. Fracasó con el Barça. Perdió tres Copas América, dos con Argentina, una con Paraguay. Finales. Sí, finales. Pero llegó. Pero llegó. Porque muchas veces decimos, hay que estar. No las ganó, dicen que las finales hay que ganarlas. Ahora, y con el Barça, perdón, la jornada 38 contra el Atlético era una final, si la ganaba... Era campeón. Exactamente. Entonces, bueno, viene a México, no conoce el fútbol mexicano, sí conocía el fútbol paraguayo cuando dirigió a la selección, es decir, primero dirigió equipos paraguayos, ganó con los equipos paraguayos y después dirigió a la selección. No conoce el medio, el entorno del fútbol mexicano, para mí sí es un tema importante, porque no a través del internet o de la computadora o de los videos. Pero no conocía la MLS, Paco, y fue campeón. Es diferente, es otro nivel. Ah, no. Es otro nivel, no lo podemos ignorar. Pero, a ver, viviendo en Estados Unidos, ¿Ves más fútbol mexicano que acá? Bueno, pero no tienes el trato. Hay más chance de verlo allá que acá. ¿Ha dirigido algún jugador mexicano? Bueno, pero ha dirigido españoles, ha dirigido argentinos. No, 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 va a dirigir a la selección de México. Por eso, Paco, pero ningún fútbol es mexicano, pero ha dirigido colombianos. Eso que tiene que ver. De todas las nacionalidades. Yo no creo que sea un impedimento. Y conoce al fútbol hondureño, conoce al fútbol de Jamaica, conoce al fútbol de Guatemala, del Salvador. Me imagino que un técnico que ya en esos niveles tendrá que empezar a trabajar y tendrá que conocerlo. Bienvenido el Tata. Un técnico que se quiera actualizar. Y deseo, deseo de corazón que le vaya muy bien, porque yo quiero que haga algo distinto, algo mejor, y que supere a cualquier otro técnico mexicano en una Copa del Mundo. Barak, Pietra, ¿ustedes qué piensan? A ver, Barak, arranco contigo. ¿Qué piensas de lo que estamos exponiendo con Paco? Pienso, a ver, que es un técnico, antes que nada, que no tiene demasiados asteriscos en su currículum, más allá de que sí, obviamente, sería mejor que hubiese ganado aquellas finales, pero las de Chile, con la sección argentina, las perdió en penal. La de Paraguay, obviamente, no venía como favorito. O le gana España de milagro, en un mundial. Pero, en el Barcelona, dices, fracasó, sí, hay que poner el contexto en el que se encontraba un Barcelona que venía de la etapa post-Guardiola y el último técnico, Tito Viranova, ha fallecido justamente en esos tiempos y anímicamente era un equipo complejo, muy, muy complejo a dirigir. Ahora, la pregunta y la reflexión, que no tengo respuesta, pero la que invito es, la selección mexicana como tal, se parece más, hoy por hoy, la materia privada, otra vez, que va a tener a su disposición el técnico nacional, se parece a lo que tuvo Tata Martino en Argentina, sobre todo de medio campo adelante, no hablemos el resto, al Barça, o se parece mucho más a lo que tuvo en grandes éxitos como la selección paraguaya o como Nubel South Boys. De acuerdo, se parece más a eso. Yo creo que, basado en eso, o el mismo Atlanta, yo creo que todos han sido equipos capaces, no ha dirigido a equipos malos, Atlanta no lo era, la selección paraguaya no lo era, su Nubels tampoco lo era, y la selección mexicana no es un equipo que sea malo, pero no es Argentina. No es la Argentina de Messi, quiero decir, porque cuando hablamos de Argentina hay que hablar de la Argentina de Messi, ni es el Barça, porque cuando hay que hablar del Barça, también hay que hablar del Barça de Messi, y su debe está ahí, ¿no? Quizás no es un técnico para dirigir a selecciones o equipos de esa manera. Entra, tú decías de Almeida, ¿y te parece que es una posición la del Tata si no fue Almeida? Si no fue el Piojo, porque ya ahorita decir que fue el Piojo sería que no hay planeación, ¿no? De acuerdo. Te la pasaste pensando que es otro, y si ya el Piojo fue campeón con América, no me sería congruente que lo fuera, yo hubiera querido que se anunciara esto desde antes. Si no fue Piojo, no fue Matías Almeida, sí creo que de las opciones que llegaron a mencionarse, la de Tata Martino es la mejor, porque si vas a tener un técnico europeo, menos conoce o podría conocer del medio mexicano que uno que ha estado más cerca dirigiendo, sobre todo a la selección de Paraguay. A él le preguntaron a Tata, el fútbol mexicano, y dijo, he visto Chivas en lo último que tuvo en la CONCACAF, pero no he visto fútbol mexicano. Él mismo lo aceptó, lo señaló. Pero el currículum es bueno, no cualquiera dirige a la selección argentina, y al Barcelona, no cualquiera lo puede hacer. Yo le deseo mucha suerte, pero sí le hace falta más conocimiento del entorno mexicano. Una pregunta rápida. Vamos a pausa. Dices que el entorno no funciona, es lo de menos. No es lo de más. El gran técnico mexicano de hoy, el Miguel Herrera, si va al fútbol de Suecia, ¿tendría los mismos resultados que hoy tiene el técnico de la selección de Suecia? No. Entonces, si es así de par. Además hay una cosa que hay que dejar muy clara, el técnico mexicano no sale Paco, y el técnico argentino. No, pero yo estoy poniendo una comparación. Yo no entiendo, pero los técnicos, ¿no? Los argentinos. A ver, Aguirre está dirigiendo a la selección de Egipto. No, por eso. Ese es un buen punto. Antes de irnos a corte rápido, ese es un gran punto y hay que analizarlo. Así como hablamos y mucho, le dedicamos muchas horas a la cantidad de mexicanos que se han ido a Europa y que tienen que ser más y que han influido a que México crezca a nivel de futbolistas. Y adiós de entrenadores, también urge el círculo de entrenadores mexicanos muy buenos para el fútbol mexicano. Se abran y puedan codiarse con la verdadera vanguardia del fútbol. Bueno, vámonos a pausa. Seguimos aquí en fútbol mexicano. Y ahora el cambio generacional, obligatorio, necesario, precipitado. Habrá que hacer una mezcla. Lo opinamos después del corte. Bueno, ¿cuántos llegan a Qatar, al Mundial del 2022? Que, por cierto, será en diciembre. Noviembre o diciembre, ¿verdad? Qué difícil. A ver, 20 años o menos hay 5. De 21 a 25 hay 12. Luego hay 9, de 26 a 29. Y de 30 o más años no hay ninguno. Ya se fue Pietra Uribe Peralta. De la última convocatoria. De la última convocatoria. Por eso a los merderos. De esos 30 o más, Memo Choa va a llegar. Memo Choa llegará, claro. Pero estamos hablando de lo que tienen ahorita, ¿no? A Memo lo tiene ahorita. Ya se fue Uribe Peralta. Ya dijo que adiós. Rafa Márquez jugó su último Mundial. Seguramente Andrés Guardado. No sé. Y dice, no podemos asegurar. Yo diría tan seguro. Bien, Barak. Ahí está. Está buena. No se confíen. ¿Quiénes van a llegar al Mundial? Buena pregunta. Buena pregunta. Porque además es un cambio generacional fuerte. Fuerte para mí. Lo he dicho muchas veces. La mejor generación en la historia del fútbol mexicano. Para mí no, Paco. Yo he peleado contigo muchas veces. Y bueno, hay que ver. Hay que ver si se vuelve a conseguir una medalla de oro. Se vuelven a conseguir dos títulos de selecciones menores. Y tantos jugadores en el extranjero. Como ya los tuvimos en la última década. Lo que viene, yo espero que sea mejor. Tengo dudas. Tengo dudas. Y hay que llevarlos muy despacio. Como los llevó Miguel Herrera. Como los llevó Miguel Herrera en su momento. Creo que el Tata Martino, por eso era importante que el técnico conociera el entorno. El Tata Martino seguramente sabe cómo tratar al jugador. No sé si sepa cómo o tenga conocimiento claro del futbolista mexicano. No lo sé porque nunca ha dirigido a un jugador mexicano. Ahora, esta generación de futbolistas creo que es esperanzadora. Es un grupo de chavos para mí con mucho futuro, con un techo muy alto. Hay que ver cómo se pueden consolidar y si pueden trascender como la generación anterior. A ver, Barak, tu comentario de Rafa Márquez causó en la mesa sonrisas y también seguramente hay al auditorio que nos hace el favor de vernos. Pero yo le encuentro dos aristas. Una, que es un hombre tan importante y que ha sido de tanta utilidad que ha seguido formando parte de la selección. Y del otro lado encuentro que jugadores que no puedan llenar los zapatos de un jugador como Rafa Márquez. En esa posición o con esa personalidad o con esa trayectoria. ¿Por dónde me voy contigo? Hay un tema recurrente en lo que se refiere a los extranjeros del fútbol mexicano y cómo limitan espacio a los futbolistas mexicanos. Sin embargo, cuando sale un Rafa Márquez, cuando sale un Cuauhtémoc Blanco, cuando sale un Irving Lozano o cuando sale un Lainez, no hay extranjero que lo pare. Y ahí está la clave. Es decir, no esperar 10 años para que después de Hugo Sánchez salga un Rafa Márquez. No esperar otros 10 años para que después de Rafa Márquez salgan Lozano y Lainez. Me parece que son talentos extraordinarios. Obviamente no podemos precipitarnos con Lozano todavía, mucho menos con Lainez. Pero a mí me recuerdan, porque me parecen diferenciales, como lo fueron a una edad muy temprana, los jugadores más importantes de los últimos tiempos, Márquez y Cuauhtémoc Blanco. Si estos se multiplican, si ya no estamos hablando de cinco jugadores en los últimos 20 años, entonces, por supuesto, la selección mexicana no va a necesitar que Irving Lozano juegue cinco mundiales. ¿No? Jugará tres o cuatro al máximo nivel y al quinto y habrá otros. Lo que no podemos hacer es precipitar también un cambio generacional, nada más porque unos ya están de salida. Yo creo que hay que cobijarlos, ¿no? Paco, así como... ¿Puedo opinar? Sí, claro, Pietra. Arranqué contigo del promedio de edad, por favor. ¿Pietra? ¿Promedio de edad que dije? El promedio de edad. Vamos, dije. Me mochó, si puede. Fue lo único que dije. Puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Aquí no hay que levantar la mano. Si dejas, si dejas. Yo nada más pregunto, si quieres intervenir, si no mando pausa. Si dejas. No, pues ya, está. Escucho, ¿no quieres intervenir? Adelante, no. Vámonos a pausa, por favor. A ver, Pietra Santa, porque andas con enojadón. Dame la agenda tú de 2019. Dale. Sexto lugar duele. ¿Qué pasó? Dale, 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 que la agenda es la Copa Oro. Ay, ¿ahora quieres que haga tu chamba, no? Que no leo, estoy medio ciego, no creo. ¿Qué dice ahí, Pietra? Ahí dice ahí, Pietra. Bueno, ahora le intervencí. Fecha FIFA. La primera fecha FIFA será del 18 al 26 de marzo. La primera fecha FIFA. Después del 3 al 11 de junio. La Copa Oro, que serán los Estados Unidos, ya se saben las sedes de la selección mexicana, el 14 de junio al 7 de julio. La Liga Nacional de la CONCACAF, del 2 al 10 de septiembre. Fecha FIFA, del 7 al 15 de octubre. Me pone muy feliz ese. El 11 al 19. Oh, bien, feliz. Pietra Santa. Pietra Santa. ¿A qué está obligado México? Te lo tengo que preguntar. De inicio. ¿A qué está obligado? No en las fechas FIFA. Ya sabemos, dependiendo de los rivales. Pero en la Copa Oro, ¿a qué está obligado? A ganarla. A ganarla. La anterior sí es un ridículo, ¿no? Pero un ridículo absoluto. Definitivamente a ganarla. Primero a que Tata Martino trate de ponerse a estudiarle cómo es el fútbol mexicano para poder empezar a aplicar sus conocimientos con la selección, pero el año que viene tiene ganar la Copa de Oro. O sea, no está más obligado, Pietra, a buscar un estilo de juego, una forma. Y ganarla. O sea, se pensaría, ah, si no la ganó ya entonces es fracaso. Y digo de cualquier técnico que no conociera, como dice Paco, el fútbol mexicano. Si no vas a empezar con pretextos. Es que no conozco, es que luego no. Llegar y ganar esa Copa. Para ti, Paco, nunca nos ha dado nada ganar la Copa de Oro. El boleto a la Copa Confederaciones, que también en la Copa Confederaciones, honestamente, no te da absolutamente nada más que prestigio. Parece que ya ni siquiera va a existir. Bueno, yo sigo pensando en la planeación que tiene que ser para trascender en el Mundial. Es así. La planeación del Tata tiene que ser pensando en calificar al Mundial, que no siempre ha sido tan fácil, pero normalmente terminas calificando y después hacer un papel diferente, un mejor papel a lo que lo han hecho otros técnicos. Ahora que he escuchado a técnicos que dicen que en la Copa de Oro a veces es un estorbo, porque si no la ganamos, nos dan con todo. Y si quedamos en el segundo, nos matan. Y si la ganas, dan con todo también, porque los rivales resulta que eran muy menores y al final tienes mucho que perder y muy, muy poco que ganar. Si en el pueblo mexicano seguimos y seguiremos, está claro, tachando de fracaso cada tropiezo de la selección mexicana, todos los procesos van a tener fracasos y no uno, varios, porque la selección mexicana juega muchos, muchos torneos. Más allá de que vuelva o no vuelva a participar en torneos con Nebol, siempre tienes ahora la nueva Liga de Naciones de CONCACAF para fracasar, tienes la Copa Oro para fracasar, tenías o seguirás teniendo la Copa Confederaciones para fracasar, tienes el hexagonal, tienes los amistosos, tienes la Copa América si es que va a México de nuevo. Pero te lo hacen muy seguido. Hay demasiados momentos para fracasar y lo normal es que México no gane todos los torneos. Entonces, si empezamos a decir, si México no gana la Copa Oro, es fracaso, ya empezamos. Tienes que venir más seguido a México, Baraka. Y no creas que sí.